Conocí a Luis en noviembre del 2018 por pura coincidencia. Recuerdo la fecha porque fue el lanzamiento de la nueva Camera Backpack 2.0 Saber Bag diseñadas por mi persona bajo la marca de Hedge Brand. Luis fue uno de los especiales nuevos miembros de la familia Hedge Brand al comprar su mochila. Él se dedica al cubrimiento de bodas y revisando su trabajo pude descubrir un increíble talento. Hemos trabajado en algunos proyectos y decidí traerlo al canal para hacer un reto diario que todos tenemos. Realizar buenas fotografías solo con tu teléfono celular. Y diferentemente al modelo de teléfono, lo más importante es los factores del entorno que tomamos en cuenta para realizar fotos increíbles. Saquen buena información de este video, de que aquí les contamos qué fue lo que pasó ese día. Hey, ahora estamos aquí en la Basílica, una hermosa iglesia que tiene la capital de los ecuatorianos con Luis, María Carla, estamos listos para el reto que les va a explicar mi grandioso compañero. ¿Cómo están amigos? Hoy estamos recorriendo la Basílica del Voto Nacional aquí en Quito, Ecuador. Y vamos a hacer un reto de fotografía con la cámara que tenemos todos los fotógrafos en nuestro bolsillo. El teléfono. Hoy estamos con un iPhone XR y vamos a hacer este reto de fotografía con móvil con María Carla. Bueno, y en realidad no todos los fotógrafos, no solamente los fotógrafos tienen esta cámara en su teléfono, sino que básicamente cualquier persona puede hacerlo. Y eso es lo bueno de que en realidad vamos a implementar muchísimo lo que es la verdadera creatividad, composición y cómo podríamos utilizar el ambiente que está a nuestro alrededor para que incluso con una cámara tan básica como la de un teléfono celular que todos tenemos, podremos lograr excelentes fotos. En este caso me tocó ser el primero en comenzar. Tengo el teléfono que vamos a utilizar y en realidad pueden ser cualquiera que ustedes tengan. Lo importante es que busquen algún tipo de composición buena para poder realizarlo de la mejor forma. Bueno, mientras Cris está tomando las fotos voy a contarles un poco de los conceptos que voy a tener en cuenta ahorita en mi turno de usar el teléfono móvil. Bueno, aprovechando la arquitectura de la iglesia voy a enfocarme mucho en la composición y sobre todo en las entradas de luz de estos ventanales que van a ser de full ayuda para componer luces, contraste. Quiero tener una foto bien compuesta con un contraste de luz básicamente. Entonces un tip que les podría dar es buscar una gran arquitectura, buscar líneas, buscar puntos de fuga para componer la imagen y que salga mejor. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias amigos por ver este primer reto de fotografía con móvil. Muchas gracias a Headshock por el acompañamiento de estas mochilas. Que pese al clima que nos llovió estuvimos protegidos. Bueno, siempre es un gusto poder empezar a poner a prueba toda nuestra creatividad y les invitamos a que ustedes también limiten sus herramientas y empiecen a utilizar más la cabeza, los espacios, la dirección de arte, el vestuario, todo eso influye un montón. ¿Qué fue lo que tomaste más en cuenta cuando hiciste las fotos? Lo que tomé más en cuenta como los ajustes son automáticos, tuve más en cuenta la composición, las entradas de luces y los juegos de líneas. Yo creo que es bien importante eso. Siempre fíjense en cuáles son los orígenes de la iluminación, de por dónde está ingresando. Utilicen mucho esas fuentes de luz, acerquen su modelo ahí, acerquen la cámara, intenten desenfocar el fondo. Todas las cámaras tienen ese tipo de aptitudes. Lo que yo también tomé en cuenta mucho fue la composición, busqué simetría, la locación nos ayudó un montón, la iluminación, pese a que no tuvimos el atardecer que queríamos. Tuvimos algo nublado, pero que nos ayudó muchísimo a tener una luz muy uniforme dentro de todo. Muchísimas gracias a Carla. Gracias a ustedes chicos, me encantó. Te vendrán muchas más cosas y colaboraciones con grandes artistas como Luis Luis. Síganme en sus redes sociales, es un excelente trabajo. A Mare Carla, por favor, una modelo increíble y espectacular que nos ayudó muchísimo. Y gracias por visitar nuevamente este canal. De mi parte, nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.